Ya estamos aquí en el segmento de Trotamundos Políticos, nuestro espacio de análisis semanal sobre el mundo, la escena política internacional con el periodista Fabrizio Lorusso, además catedrático del Ibero, activista y escritor. Bueno, pues elecciones en Francia el día de ayer, una gran incógnita sobre lo que podía pasar. Todo el mundo con el tema Trump, el tema Brexit, creía que también otra catástrofe se podría presentar ahí, Fabrizio. Sí, de hecho hubo algo muy novedoso. Primero fueron las primeras elecciones, digamos así, en estado de alerta, de seguridad. Ah, porque hubo atentados. Por los atentados. Previos y muy próximos. Previos, muy próximos, seguramente ligados al proceso electoral como para generar miedo. Aún así la sociedad francesa reaccionó bien. Hubo una participación del 80% casi, que son niveles muy altos, sobre todo por acá en las Américas, incluso en Estados Unidos, son niveles del 80% jamás. No, 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 en México 60% ya es cierto. Ya, la mitad, 50, 60%, más o menos América Latina por ahí va. Entonces participaron muchos, salieron a la calle a votar. Y otra particularidad, de los cuatro candidatos que iban casi empatados, los dos de partidos tradicionales, digamos así, salieron de la contienda. Es decir, Fillon, que es como del golista republicano y luego también es socialista, básicamente no van a pasar y obtuvieron escasos resultados. Fillon, entre escándalos de corrupción, etc. Entonces tenemos ahí dos formaciones políticas diferentes de las que han gobernado Francia en los últimos años. O sea, no hay socialistas, no hay republicanos, no hay la típica izquierda socialdemócrata europea y no hay esa derecha liberal, neoliberal, digamos. Sino que hay otras dos, quizás incógnitas. ¿Se fue a los extremos? No, ¿verdad? Porque el candidato es centrista. En realidad, el que ganó y que probablemente, porque podemos esperarnos ya de todo, ¿no?, de estas elecciones, pero recibió el apoyo ya de los otros candidatos, básicamente, por lo menos de Fillon y entonces de los socialistas. Entonces va a recibir ese caudal de votos. ¿Pero cómo se llama? Es Macron, Emmanuel Macron, que es un personaje ambiguo, pero todavía... ¿Tiene antecedentes en la política? Sí, sí, sí. Él todavía es parte del establishment, podríamos decir, de la élite política francés. Es decir, su discurso joven, porque es joven, tiene 39 años, su discurso de novedad, de ruptura con derecha e izquierda, funcionó bien. Aún así, él participó, fue parte del gobierno Hollande, el gobierno anterior, que todavía está vigente. Socialista. Fue secretario en asuntos económicos. Pero no era militante. No, digamos, no viene de esa participación militante. ¿Y forma un partido político? Político, digamos así. Tiene un partido político, tiene a March en marcha, que es una formación nueva también. O sea, se hace para las elecciones. Esa fue una plataforma hecha para las elecciones al estilo de varios personajes, también América Latina, que luego crean un poco su plataforma. Pero entonces no es tan complicado crear nuevos partidos. En México es un lío crear nuevos partidos, registrar un candidato independiente. Digamos, es posible, pero también él pudo llegar de cierta carrera entre cierta visibilidad en un gobierno anterior. Entonces, de alguna manera representa cierta continuidad, al menos en lo económico, con Hollande. Hollande tenía un gobierno socialdemócrata, partido socialista, pero realmente actuó con un gobierno de centro derecha, podríamos decir, en Europa, neoliberal. Sobre todo con la discutida, no la debatida ley laboral, que sí empezó a eliminar derechos de los trabajadores. Detrás de ese programa económico está Macron, que va a ser probablemente el presidente. Digamos que es el Luis Videgaray. Digamos así, exactamente. Podríamos llegar a eso, que él sabe después. Es más un Luis Videgaray, exactamente. Nada más, Macron propone medidas de derecha, de izquierda. Es europeísta, que es una cosa también novedosa, en el sentido de que ya no está de moda hablar bien o hablar de relanzar el proyecto europeo. Lo veíamos aquí en otro momento, del trotamundus político. Ya no está de moda, no es la opción ganadora, parece, pero ahí en Francia, un país clave del eje franco-alemán y de la Unión Europea en general, va ganando la opción para reformar, para cambiar Europa, pero básicamente siguiendo en ese tema de profundizar las relaciones, y no hundir a la Unión Europea como quiere Le Pen. La salida de Gran Bretaña ayuda mucho a esto, porque Francia siempre ha querido ser el líder de Europa. Digamos, hay un eje ya, sería el líder europeo es Alemania, no se pone en tela de juicio, pero el eje París-Berlín sería el clave. Y la salida del Reino Unido también compactó el centro de Europa, de los países. Se va a votar en Alemania en septiembre, en Italia este año, probablemente, muy probablemente el próximo. Y pues las opciones pro Unión Europea parecen tener ventaja, seguramente en Alemania, porque ahí está Merkel, digamos cristiano-demócrata contra los socialistas, pero ambos son partidos pro Europa. Macron ya probablemente va a ganar. Pero van a una segunda vuelta y ya solamente son Le Pen y Macron. Sí, está la opción. Otra novedad es que Le Pen ganó un resultado histórico también. O sea, probablemente no vaya a ganar la presidencia, pero su partido se refuerza, ganó muchos departamentos, muchos distritos electorales, ganó 7 millones de votos, obtuvo, es más del 20%, es un resultado histórico que ni su papá, que estaba en la política, que fundó ese partido nacionalista, xenófobo, podríamos llamarlo de alguna manera neofascista. Y ahora conquistó más sectores, tanto campesinos como obreros. En Marsella hubo un resultado muy curioso. De hecho, ganó el partido de las izquierdas, el candidato Mélenchon. Mélenchon también es una novedad para estas elecciones, porque no era la izquierda socialista que siempre gobernó, la de Hollande, de... De Mitterrand. De quién era, el Jamón, que es el candidato, sí, de Mitterrand, etc. Es la izquierda más extrema. Lo que era el Partido Comunista, digamos. Sí, obtuvo. Una parte del Partido Comunista está en esa coalición y obtuvo el 19,5% y ganó Marsella, por ejemplo. Y Le Pen segunda. Entonces, ahí están los dos extremos. En toda Francia, en cambio, está la opción todavía difícil de entender cómo va a gobernar, porque Macron tiene este partido en marcha. El partido no sabe cuánto va a obtener en el Parlamento, porque en junio se vota también... Para todo el país, o sí. Porque ahora los nuevos partidos crecen, pues, más bien en función del candidato presidencial y no de los candidatos regionales. Él va a construir, digamos, ha tenido durante toda la campaña electoral un tono pacificador, tranquilizador. Incluso los mercados reaccionaron muy bien, ¿no? Hubo un 4% más en la Bolsa de París esta mañana, etc. Y aún así representa un candidato de la élite gobernante, aunque se propone con un discurso diferente y quiere, de alguna manera, salvaguardar algo de los derechos laborales, pero en todo lo demás, y relanzar Europa, la Unión Europea, pero en todo lo demás no se presenta realmente como una novedad, ¿no? Es más del sector de los banqueros. Promete que no será una catástrofe. No se puede decir. Yo digamos que hay confianza en Europa de que pueda funcionar para Europa y que siga así, pero igual hay poco margen de maniobra en la economía, hay austeridad presupuestal, el gasto social no se puede elevar mucho, también Francia es un país con una deuda ya medio alta. En ese sentido, pues Macron representa seguro el anti-Trump, el anti-Brexit, el anti-Le Pen en Francia, esa xenofobia y, digamos, ese proteccionismo más extremo, pero no vamos a ver qué novedad representa. Y es difícil que gobierne del todo porque va a tener que negociar el apoyo con el Partido Socialista, que está muy reducido en el Parlamento, va a ser, pero se va a votar en un mes. No sabemos todavía con qué mayoría en el Congreso va a contar para gobernar. Esa es la parte difícil. Puede ser una cuestión muy dividida. Puede estar ya de plano fragmentado. Selecciones en un mes. Entonces, sí, hay otra. Esta es la segunda vuelta en dos semanas, luego están las del Congreso. Y hay otro ámbito importante que es sobre Gran Bretaña. Sí, sí, sí. A ver, entramos al tema de Theresa May, ¿no? Bueno, Theresa May pidió y obtuvo al Parlamento inglés como disolver, digamos, digamos así, esta legislatura. Elecciones anticipadas, ¿no? Y elecciones anticipadas. O sea, el 8 de junio, si no me equivoco la fecha precisa, pero en junio se va a votar nuevamente para Congreso y el Congreso va a votar a un... Es la primera votación después del Brexit. Sí, sí, sí. El Congreso va a votar a un Premier Ministro, que probablemente va a ser ella. La idea es que ella es de corte neotacheriano, podemos decir, de derecha inglesa, derecha neoliberal. Pero ahora, para poder negociar más el Brexit y las condiciones que ya son difíciles de negociación con la Unión Europea, o sea, Gran Bretaña va a quedar en el mercado común o no, qué tal con los ciudadanos europeos, millones que viven en Inglaterra, por ejemplo, y los ingleses o, bueno, británicos que viven en Europa, las empresas, hay muchísimas temáticas y quieren negociar desde una posición realmente de fuerza. Entonces, según los sondeos, las encuestas, etc., el Partido Conservador, del que ya viene esa expresión, va a obtener incluso más escaños. El Partido Laborista, el centro izquierda, está en la peor crisis de su historia, probablemente va a bajar más. Entonces, con base en estos cálculos... No hay nuevas formaciones. Hay otras, hay una extrema derecha del Partido para la Independencia de Inglaterra, que es, bueno, de Inglaterra, de Gran Bretaña, que es de Farage, que es otro líder populista, pero realmente está perdiendo también. O sea, parece que en ese ámbito político sí es la derecha neoliberal, no xenófoba, que está incorporando algunas demandas, sobre todo antimigración, de los partidos de derecha extrema, lo está incorporando en su plataforma y por eso crece. ¿Va a Inglaterra y a Escocia a elecciones también? Hay otro factor. Theresa May va un poco en contra de los laboristas para tener más mayoría y negociar en Europa. De alguna manera se va a comer un poquito del electorado de la extrema derecha, como dije. Por el otro lado, sorprendió al Partido Independentista de Escocia, que quiere separarse, que ya convocó un referéndum para el próximo año otra vez, porque ya hubo uno recién, para votar la separación de Escocia, de Reino Unido. Entonces van a intentar hacer eso, pero fueron sorprendidos. Ellos pensaban votar todavía con este gobierno, digamos, todavía no tan fuerte, pero si ella va ganando en junio y obtiene un gobierno, una confianza más fuerte en el Congreso, etc., los escoceses van a tener menos cartas que el lugar, van a tener menos poder negocial en contra del gobierno central, digamos, de Londres. Entonces está ahí el otro tablero, ¿no?, como importante. Medio Oriente, Fabrizio, novedades. Y bueno, Corea, que es el otro tema, ¿no? Corea está congelada, diríamos, pero hubo, bueno, ya se confirmaron las... Pero qué retórica, ¿no?, la de los coreanos del norte. Sí, por un lado las mentiras de Trump, que casi nos dan risa, pero son dramáticamente pesadas a nivel internacional, está generando un caos mayor, una mayor incertidumbre en las relaciones internacionales. Viste las encuestas ayer en Wall Street Journal y en Washington Post. ¿Sobre Trump? El presidente con la popularidad más baja. Pues empezó así, desde casi el inicio, ahora es que las encuestas de popularidad también... Pero es un peligro, porque lo que lo obliga es hacer cosas y luego las cosas pueden ser muy populistas. Claro, claro. En los hechos pueden ser como los preelectorales, pueden tener error, etcétera, pero en fin, son lo que cuentan, porque es lo que se va propagandando, lo que se va difundiendo, es la encuesta de confianza y de popularidad. Al tener menos, pues ahí está el bombazo a Afganistán, la madre de todas las bombas, los primeros días de abril, el ataque en Siria, la escalada, por lo menos por ahora, en puras palabras, con Corea del Norte. Entonces también como que se va complicando por ahí. Entonces, bueno, esto para Europa de alguna manera está generando ciertas reacciones. En Holanda, la derecha populista fue de alguna manera arrinconada. En Francia parece que sí está fuerte, pero también se ha hablado mucho de los cuatro candidatos principales franceses, salvo el comunista, digamos así, el de la izquierda, todos los demás, y los socialistas también. Digamos así, sí hay alas extremas, pero provienen todos de una élite política histórica y en algunos casos financiera. No solo tienen otra visión de la situación, pero digamos que representan diferentes almas de lo que llamaríamos derechas. Digo, esa es mi opinión, ¿no? Donde están hasta las izquierdas. Sí, 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 salvo el candidato Melachón de las izquierdas. Muy bien. ¿Y que va a tener presencia en el Parlamento si mantiene su votación? Va a tener, pero yo creo que sí va a ser una voz importante y va a sustituir de alguna manera el Partido Socialista que parece que va a tener decisión. Es que puede ser hecho sándwich el Partido Socialista y dividirse entre... Y también el republicano tradicional que gobernó ahora con Sarkozy, antes de Hollande. Básicamente sí hay rumores, hay información de que va a haber escisiones. El Partido Socialista una parte se va a ir más a la izquierda con Melachón, una parte va a gobernar junto con Macron, si gana. Y por el otro lado también los golistas, los republicanos, la derecha tradicional, también una parte va a apoyar a Macron, otra no se sabe. Puede irse con Le Pen, los más extremos. No creo, pero puede ser otro partido nuevo, puede ser otra... Ahí en el Parlamento también van gestándose esas... Vemos novedades en las elecciones en el mundo y están ustedes de regreso a México que los que piensan que ya está todo escrito para el 2018, pues puede que se estén equivocando. Sí, 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 claro. Yo creo que todavía falta mucho en ese sentido. México ya el panorama está cambiando. De hecho, me parece de entre... No lo puedo comparar con países de Europa, con esa alta participación y esa mezcla de nuevos partidos y de asuntos, pero pues hay un periodo, fue un periodo ahora desde los últimos dos, tres años, muy dinámico también aquí. Hay candidatos independientes, hay partidos nuevos que van a competir, como Morena, por ejemplo. Hay desplome de los tradicionales. Parece haber desplome de los tradicionales, ¿no? También al menos hay entre encuestas y escándalos de corrupción, pues digo que... Escándalos de corrupción que siguen además y que seguirán. El asunto, si es importante, hay que ver eso, qué tanto impacta a nivel electoral, porque en México como que hay cierta resiliencia y resistencia a no condenar públicamente, como que anormalizar escándalos que en otros países generarían la expulsión, la encarcelación o... Crises políticas serias. La crisis política o el anulamiento total del partido. O sea, un partido de ese tipo simplemente desaparece y nace otro, pero no parece ser así. Hay persistencia fuerte, ¿no? No, Peña Nieto salió a decir que, pues si era en muestra del compromiso, fue el siguiente de la lucha contra la corrupción. Las dos detenciones de Yarrington y de Duarte, ninguna de las cuales hizo su gobierno, ¿no? Sí, además, pues bueno, pues que hay años previos de compadrasgo y solo en el momento extremo final, quizás con ciertos tiempos sospechosos, ¿no? En cierto momento en que llegan, pues entonces ahí empieza la condena general. Como que parece instrumental a mostrar que sí hay una lucha anticorrupción más que a realmente cambiar la política en México, ¿no? Muy forzado por las circunstancias. Bueno, Fabricio, muy bien. Muchísimas gracias. Pues seguimos hablando de estos temas la semana que entra, ¿te parece? Sí, 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 muy bien. Y quería hacer un anuncio parroquial, digamos así. Los que tú quieras, adelante. Hay uno, no sé si se puede mostrar, digamos así, el libro que acaba de ser editado por la Ibero León, por la Universidad de Ibero León, y lo coordinamos, la versión mexicana, yo y una compañera se llama Clara Ferri, que es profesora también en la UNAM de la Ciudad de México, y pues el anuncio es que se va a presentar, primera presentación oficial, en la Feria del Libro de León, el día 2 de mayo, que es martes, ya regresando del puente del 1 de mayo, a las 18.30, en la Sala Horacio Quiroga, a las 6 y media de la tarde vamos a estar ahí, yo, Clara Ferri, los coordinadores, la editorial de la Ibero León, y también Verónica Cruz del Centro de las Libres de Defensoras de Derechos Humanos, muy experta en estos temas. El tema es 40 escritores contra el feminicidio, el título es Ni Una Más, son, me decías, periodistas italianos y escritores italianos. Sí, 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 no lo mencioné el título, que era lo más importante, de hecho, pues Ni Una Más, 40 escritores contra el feminicidio, hay de periodistas, hay cuentos de escritores ya, digamos, afirmados, conocidos allá. Y te preguntaba yo antes de empezar, cuando me regalaste mi ejemplar, que yo ya tengo el mío, pero igual estaré en la presentación, ¿son temas sobre México o sobre el mundo? Digamos que es un tema transversal, son, nació así, del proyecto de... Porque es un problema en todo el mundo. Sí, 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 en Italia también el problema es grave, no tiene los mismos números y cifras de México, pero la raíz cultural, en parte política, que está detrás de la violencia de género, del machismo, y del feminicidio como fenómeno extremo de toda una serie, una larga cadena de violencias, ¿no?, de género, pues en Italia está muy presente igual. Entonces, la escritora Marilu Oliva, que es una escritora italiana, pensó juntar 40 escritores para 38 cuentos que se basan en un caso de crónica, en una realidad, digamos, en una información real, en datos reales, pero fueron cambiados los nombres. Entonces, los casos son emblemáticos de todo el mundo. En datos literarios, muy bien. O sea, sí, están ambientados en Italia, algunos, la mayoría, pero, digamos así, hablan de historias que son arquetípicas, son de todos. Los lectores encontrarán más de algún parecido con cosas que conocen en México. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, repetimos, es el 2 de mayo, que es martes. 2 de mayo, 18.30 de la tarde, martes, 2 de mayo, Salahoracio Quiroga, de la Feria del Libro de León. Ahí en Poliforio, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quizás tenemos tiempo de volverlo a recordar en próximos días. O no, ¿verdad? Porque el 1 de mayo no hay programa. Este es el 1 de mayo, hay que ver si está la revista de la 1, por eso viene ahora con el libro. Pero igual lo recordamos en la página. Muchísimas gracias, Fabrizio. Muchas gracias. Continuamos en un momento.